Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos a ti por Easy Multanea, líder en eventos silenciosos. Ahora ilumina el silencio con sus audífonos llenos de color. Easy Multanea, siempre a la vanguardia. ¿Qué consejo le darías a Leslie Hernández cuando iniciaba en este sector? Pues yo creo que sería que no todo es trabajo. Justo hablando de esa pasión que yo particularmente creo que me caracteriza. Déjame contarte que algunas veces al principio cuando entré a mi primer trabajo en el Meeting Planner, pues muchas veces dejaba de comer, dejaba de dormir. Literalmente pensaba que tenía que dejar el alma, ¿no? Porque si no estaba yo ahí, las cosas se iban a venir abajo. Y pues como obviamente estás al cargo, pues necesitas estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues mis jefes siempre aplicaban la de Oye, ¿y ya comiste? No, 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 tengo que hacer esto. Oye, a ver, o sea, lo más importante es que estés bien, ¿no? Si no comes y si no duermes, pues no vas a rendir. Entonces, si lo que quieres es estar aquí, pues totalmente al 100 para cualquier imprevisto, pues también cuídate tú, ¿no? Entonces, fue algo que reconozco que me costó mucho trabajo literalmente ya aplicarlo. Pero sí, sí es algo que me hubiera gustado saber desde ese momento y sobre todo reconocer, ¿no? Porque independientemente de la entrega que puedas tener, pues también es importante el hecho de cuidarse a uno mismo. Entonces, pues nada más era cosa de ir encontrando el equilibrio poco a poco. Pero sí, yo creo que eso básicamente era lo que me hubiera gustado conocer desde el principio de mí misma. Tener lo físico, lo mental como bien para poder rendir en el día y en los eventos, ¿no? Sí, totalmente. Equilibrio. Equilibrio. Esa es la clave. No solo en nuestra industria, sino yo creo que en cualquiera y en cualquier trabajo o profesión. Los consejos Behind Me para las nuevas generaciones son traídos aquí por In Simultania, liberen eventos silenciosos.